Aguante Fui donde una bruja, hádame un bañito Fui donde una bruja, hádame un bañito Y me dijo a Marfi, que estás alaíto Y me dijo a Marfi, que estás alaíto Fui de maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Fui de maya, quítame lo malo y tíralo en el mar La bruja me dijo, te quieren hacer daño La bruja me dijo, te quieren hacer daño Hay muchos envidiosos que te quieren abajo Muchos envidiosos que te quieren ver abajo Fui de maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Fui de maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Fui de maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Fui de maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Te voy a dar una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para el que te tire no te haga mal Para el que te tire no te haga mal Aléjalo de mi, 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 aléjalo Vete, vete maya Quítame lo malo y tíralo en el mar Vete maya Quítame lo malo y tíralo en el mar Te voy a dar una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para el que te tire no te haga mal Para el que te tire no te haga mal Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí A los envidiosos Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí A los fariseos Aléjalo de mí, aléjalo de mí ¡Y a tu eso, Judas! Y para el merenguero que me quiera hacer daño Dios se la cobrará ¡Alejalo de mí! ¡Eh, eh, eh! ¡Bua! ¡Alejalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí! ¡Alejalo de mí! ¡Bua! 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 ¡Bua!